Es importante entender que aquí se realizan dos puentes vehiculares, uno que va a ser para bus exclusivo de Transmilenio, que es el que ustedes están observando a Transmilenio, que está permitiendo la conexión con la avenida Calle 26 y con la avenida Carrera 68, que va a ser para los buses de Transmilenio. Por eso nos encontramos a esta hora con el director del Ivo, porque también nos va a comentar sobre el otro puente vehicular que están construyendo, que es en el costado occidental. Director, muy buenos días. Bueno, cuéntenos los detalles de esas obras que hoy avanzan aquí en la avenida Carrera 68 con Calle 26. Bueno, buenos días Camilo, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente aquí, ese puente del costado occidental, que es el puente que va a servir para el tráfico en sentido norte-sur, ya está en este momento un 85% de avance. Debemos estar terminando esas obras en el mes de mayo del 2024. ¿En qué ha consistido el trabajo? En reconstruir el puente, reforzarlo completamente. Se ha hecho un reforzamiento de las pilas del puente, se construyeron todas las vigas longitudinales nuevas, ya llevamos 30 de 36 vigas instaladas, nos falta terminar con seis más y vendrá un nuevo tablero del puente. Ese puente, como lo dije, va a ser puente que va a tener carril exclusivo para Transmilenio, va a tener tres carriles de tráfico mixto, por lo tanto, se tuvo que reforzar para poder permitir el paso futuro de esos buses articulados y biarticulados. Esa es tal vez la obra que va en este momento de aquí, de la 68, pues que va bien, junto con el puente curvo, que va a conectar, como dijiste, 68 con 26, que va en un 90% de avance. Precisamente sobre eso, ¿para cuándo se estaría finalizando estas obras y cuándo las personas comenzarían a andar en este nuevo puente occidental, director? En ese puente del lado occidental está previsto en mayo del 2024, fecha de puesta al servicio, y este puente curvo de Transmilenio se va a terminar en julio, sin embargo, todavía no va a entrar a una operación hasta que Transmilenio determine si es conveniente usarlo ya para una operación, así sea temporal o provisional, para los buses que vengan por la 68 y quieran tomar la 26 o en sentido contrario. Importante entender, bueno, aquí ya se están poniendo las vigas, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que seguirá con este nuevo puente vehicular que están construyendo? Bueno, aquí terminaremos la colocación de las 36 vigas en la próxima semana, este año ya quedan 100% las vigas colocadas, y después vendrá lo que es la armada de la losa del puente, por donde circulan los vehículos, que es un proceso que va a tardar aproximadamente tres meses, ya colocará en la carpeta asfáltica las barandas del puente para terminar como se estaba programando en el mes de mayo. Ahora, este puente, vemos que permitirá esa conexión, director, ¿cuáles son las labores que hacen falta para finalizar este puente curvo que permitirá la conexión de los buses de Transmilenio? Bueno, este puente tiene, como ven ustedes, una viga metálica, esa viga metálica tiene varios módulos, ya se han instalado siete de nueve módulos, falta instalar dos más, que es precisamente el módulo final para llegar hasta la conexión con la calle 26. Una vez colocada esa viga, que es como el centro, el corazón del puente, se comienza a construir, como ven ustedes, al lado y lado lo que es el tablero, para dar el ancho correspondiente, ese tablero ya se viene fundiendo también desde el costado sur hacia el norte, se va desplazando esa formaleta, se va fundiendo en concreto, y después finalmente se colocará la carpeta asfáltica y las barandas del puente. Entonces, ese puente, como les dije, va en ese momento un 90% de avance y va bastante bien. Se espera que para el próximo año sea entregado, pues como ustedes acaban de escuchar, estos dos puentes vehiculares, primero del costado occidental, en el sentido para los vehículos mixtos, para aquellos que necesiten transitar sobre este importante corredor, y después será este puente que ustedes ven atrás mío, que conectará al sistema de transporte público entre la avenida Carrera 68 y la avenida calle 26. Por ahora es toda la información, con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.